¡Salsa de Cachin! ¡Babys y la Beda de Liza! ¡Amenacho! ¡Santiago! ¡Salsita pa' ti! ¡Más Dani! ¡Tiemblo! ¡Marcela! Cada vez que te miro a los ojos tú sabes que tiemblo Cada vez que a tu cuerpo se acerca a mi cuerpo yo tiemblo Porque sé que te dormirá en hacer el amor ¿Cuánto haces? Que de noche yo pierdo la falta y hasta la vergüenza Cada vez que yo siento queriendo tocar a mi puerta Si al oído me dicen todas esas cosas que me hacen soltar Y cuando te haces caricias Caricias prohibidas Capaces de mover O te sincolina Que enciende tu cuerpo y... Que enciende tu cuerpo y... Por si suelo al viento Y el mar en el volcán Que yo llamo por dentro Y solo en tu pecho Que enciende tu silencio Que enciende tu silencio Y solo enciende tu silencio Porque sé que te dormirá en hacer el amor Porque sé que te dormirá en hacer el amor ¿Cuánto haces? Que de noche yo pierdo la falta y hasta la vergüenza Que enciende tu silencio Cada vez que yo siento queriendo tocar a mi puerta Si al oído me dicen todas esas cosas que me hacen soltar Y cuando te haces caricias Caricias prohibidas Que enciende tu silencio Capaces de mover O te sincolina Que enciende tu cuerpo y... Y cuando te brindan Transforma tu alma Al mundo de cuentos Caricias que te hacen Olvidar del tiempo Y volar y volar Cual si fuera hoja el viento, ya está en el volcán Me lloviendo por dentro, y solo en tu pecho Descanso el silencio ¡Ay, no más! ¡Narico de la cumbia! ¡Adiós! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Cada vez que te miro a los ojos me sonrojo ¡Tiempo! Mi cuerpo se acerca a mi cuerpo y yo ¡Tiempo! ¿Por qué sé que todo te gritaré? ¡Tiempo! Todos los putitos, haciendo el amor ¡Tiempo! Cuando me dices una cosa, besándome al oído ¡Tiempo! Te juro de los malos, no hace suerte Los malos hacen palusias, tosándome sonrojo ¡Tiempo! ¡Tiempo! No has sentido al oído, acercarse a mi puerta ¡Tiempo! 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 ¡Gracias!